Hola, hola, este año hemos venido a visitar el carnaval de Camberwell, porque no sabíamos de este carnaval, así que yo te cuento ahora. Este carnaval es un evento anual que se celebra en apoyo a la tradicional celebración del carnaval de Notting Hill. Y si no sabes, el carnaval de Notting Hill se celebra aquí en Londres. El carnaval de Notting Hill surgió por un disturbio racial, en el que murió una persona de nombre Kelson Kohane. Se inició como una pequeña feria callejera para los niños de la comunidad a mediados de los años 60, para unir a los haitianos, africanos e irlandeses y muchas otras nacionalidades con motivo de acercar más a la comunidad, lo que se transformó en la que ahora conocemos como el carnaval de Notting Hill. El carnaval de Notting Hill sigue siendo orgullosamente un evento liderado por la comunidad, ya ha ido creciendo durante las últimas cinco décadas y lo ha convertido en el evento diverso y vibrante que es hoy. El carnaval de Camberwell sirve de apoyo a la tradicional carnaval de Notting Hill. Exactamente este carnaval se celebra a finales de agosto, el 31 de agosto, desde las 12 del día hasta las 9 de la noche. Es un festival totalmente gratuito. En este festival vas a encontrar puestos de comida, bebidas, música en vivo, talleres de baile, juegos, face painting, pintura facial, confección de disfraces de carnaval y mucho más. También vas a ver muchos puestos o pequeños comercios minoristas que vienen a ofrecer sus productos, eso sí siempre colaborando con el cuidado del medio ambiente. A los alrededores de este parque de Camberwell vas a encontrar a pequeños puestos o pequeños minoristas que ponen sus puestos con productos para ofrecerlos a la comunidad de Camberwell y así poder hacerse conocidos. Aquí había un face painting donde los niños estaban disfrutando pintándose la cara, como muchas otras actividades. Aquí como ves los pequeños empresarios o pequeños comerciantes ponen sus puestos para darse a conocer y así la gente de la comunidad pueda apoyarlos en su pequeño emprendimiento. Aquí podías encontrar aparte de los puestos de comida, puestos de jabones, bisutería, ropa, muchos accesorios, bolsos. La mayoría de puestos eran artesanales, aquí la Lady saludándonos. Y era muy curioso de ver ya que todos los vecinos de Camberwell estaban apoyando a estos pequeños comercios. Pues estábamos contentos de conocer, sinceramente yo pasaba por aquí, me encontré con este carnaval. Se celebra el 31 de agosto de todos los años y está abierto desde las 12 del día hasta las 9 de la noche. Vas a encontrar comida, muchos tipos, en este caso veíamos que vendían perritos calientes, hamburguesas, patatas, barbacoa y como ves los vecinos estaban disfrutando de este carnaval. Y ya ves el ambiente, era una fiesta muy pequeña, muy de barrio. Y pues nada, para hacer nuestra primera experiencia del carnaval, nosotros o yo aquí te lo muestro. Así que nosotros seguimos disfrutando, nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye. Chau.